Hay una regla muy fácil que podemos usar, la regla del 80-20. De cada 10 alimentos que comas durante el día, 8 deben ser necesarios y tenés que comerlos en el desayuno, el almuerzo, la merienda y la cena. Los otros dos pueden ser parte de tus alimentos preferidos, como todos aquellos que te gustan tanto. El agua. El agua es un nutriente importantísimo para que nuestro cuerpo pueda obtener energía y funcionar bien. La cantidad de agua que necesitamos es de 2 litros por día, que es igual a 8 vasos llenos. El agua puede llegarnos de diferentes maneras. Tomamos agua sin darnos cuenta, con la leche, con el yogur, con la sopa y hasta con una milanesa. Además, la bebemos como agua natural o con otras bebidas, como jugos de frutas o leche de soja.